mis bellos amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero y estén muy bien espero y estén con salud y que estén bien aguardaditos o bien lejecitos de todo esto que está pasando quédense en casita mis amigos acuérdense no tenemos que salir no hay que salir hay que quedarnos en casa aquí hemos estado todos estos días así que ustedes ya saben cómo me pongo en ratitos que ya me ando queriendo ir a trabajar y en ratitos que estoy a gusto en la casa pero luego ya me pica la casa pero pues bueno ni modo aquí estamos todos estos días se han dado bien ocupada porque ando planeando algo para la chiclecito acuérdense la chiclecito es mi hija la más chiquita le digo así porque esa niña no se me despega para ninguna parte pues ahora sí tengo que dejarla en la casa cuando salgo pero si no estuviera pasando nada ella anduviera conmigo para arriba y para abajo ya el martes es su cumpleaños así que tengo que planear una cosita algo chiquito aquí que podamos hacerle que es lo que se lo voy a tratar de hacer lo más divertido que pueda porque va a ser fiesta de sólo una persona nada más ella va a estar de su edad ya ve que siempre uno invita amigos o niñitos de la misma edad que ella así que ni modo se la va a tener que pasar aquí en casita y sin ningún invitado ahí les grabó un poquito el día que hace su cumpleaños pero por mientras mis amigos y amigas vámonos un ratito a mirar cosas fuera vámonos por fin a hacer un vídeo de la ross porque yo sé que eso les encanta muchísimas de ustedes se pueden mirar en la cantidad de views que hay de una cosa a la otra cuando les hago vídeos así nada más de familia de aquí de la casa tenemos muy pocos vídeos pero les hago vídeos de la ross y son los que agarran más views parece como que las entretiene más o les gusta mucho mirar de eso a la mayoría de ustedes así que mis amigas vámonos y a ver en estos días o mañana les hacemos otro noticiero porque ya hay varias noticias que les tenemos que dar entre yo y el toribio y acuérdense que pues aquí estamos para mantenerlos informados y pues bueno mis amigas vámonos a la ross a ver qué miramos aunque sea por el internet porque ya ven que no podemos no podemos salir pues bueno vámonos y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!